Para tener una nación tengo que tener un que un hijo cuando en realidad delante de Dios no hacía Falta el hijo para tener la nación porque la nación que Dios le quería dar a Abraham no era Una nación física sino una nación espiritual tú y yo somos parte de esa herencia de la fe tú y Somos parte de esa nación si la meta de Dios era darle a Isaac para ser una nación el único pueblo Que podría ser parte de la familia de la fe sería el pueblo de Israel porque serían los nacidos por El deseo o el sueño de Abraham no por el sueño de Dios tú y yo podemos participar y ser parte de la Familia de la fe porque la intención de Dios siempre fue bendecir en Abraham todas las familias del mundo Que nos incluye a nosotros pero toda la frustración de Abraham cuál era que no tenía un qué un hijo Pero el hijo era el sueño de quién el hijo era el sueño de Abraham pero el sueño de Dios era la nación Y el problema es que nosotros reducimos siempre los sueños de Dios a cómo creemos que podemos hacer las cosas De forma racional Dios te promete una casa Dios te promete o tú sueñas con una casa o alguien verdad Y de repente sueñas esa aspiración y automáticamente piensa tengo que esperar siete años para salir de la quiebra Porque tú piensas que si Dios te promete algo tú tienes que pasar exactamente por lo racional que todo el mundo pasa Y limitamos el sueño de Dios para nosotros porque pensamos tiene que pasar así de esta manera y me enfoco en lo que yo creo que debe ser lo ideal para lograr eso Y no me doy cuenta que no puedo limitar el poder de Dios y la grandeza de lo que Dios quiere a un capricho personal Si Dios nunca le daba un hijo con Abraham yo quiero que usted sepa que Abraham podía tener hijos Tuvo hijos con la sirvienta tuvo hijos con Sara y después que Sara la viejita se murió el hombre se volvió a casar y tuvo seis hijos más Si a los ciento y pico de años todavía el viejo sin viagra funcionaba era una maquinita Así que nunca fue el problema fue hijos Nunca fue hijos yo no sé quién a esa edad quiere volver a poner pamper y todo eso verdad pero imagínese El problema de Dios nunca fue desde Abraham nunca fue hijos En su mente sí pero el problema de Abraham no era el problema de Dios Mucha gente sueña únicamente para aliviar su dolor Lo que queremos es perseguir o lo que queremos es alcanzar el estado utópico de la alegría Y vivir la alegría vivir en alegría vivir en paz pensando que el día que sea alegre y que viva en felicidad Ese es el día más pleno y cuando más vivo yo voy a estar Sin darte cuenta que no existe tal cosa El día más vivo en el que estamos cada uno de nosotros no es cuando vivimos en total complacencia Oiga bien la alegría y la felicidad no debe ser la meta más grande de tu vida El problema que tenemos en la tierra en el día de hoy es que queremos crear un país utópico Basado en lo material sin darnos cuenta que lo material no es que hará al hombre feliz No importa cuánta riqueza haya en Puerto Rico si el puertorriqueño es infeliz Siempre será infeliz porque la felicidad no tiene nada que ver con lo material Esa es la pura verdad y el estado más grande no es la felicidad Es más cuántos aquí han dicho alguna vez cuando será el día que yo no tendré problema Cuando será el día que se acabarán y yo te voy a cantar un corito Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Eso es cuando tú te mueras te vayas para el cielo y te llame San Pedro Y diga María Pérez y tú supuestamente feliz vas a decir aquí estoy Mentira Todo el mundo sueña con ir al cielo pero nadie se quiere ir Todos los que estamos aquí aguantamos hasta el último momento Para quedarnos Y cantamos canciones bien bonitas como la de Ricardo Rodríguez Puedo imaginarme como allí seré Pero nadie quiere vivirlo Imaginarlo está chévere Pero nadie se quiere morir Aquí todos nosotros aguantamos hasta el último momento Había un pastor predicando así del cielo un día Hermanos cuántos saben que en el cielo hay un mar de cristal Amén Cuántos un día quieren ver ese mar de cristal Amén Cuántos saben que en el cielo hay calles de oro Amén Cuántos les gustaría caminar por esas calles de oro Amén Imagínense hermanos aquí en Puerto Rico tenemos problemas de brea Y hueco Allá los huecos se llenan con oro Amén El pastor dice Después que tenía a todo el mundo emocionado El pastor dice ¿Sabes qué? Anoche Dios me habló De este mensaje Y me dijo que tomara esta plumita Sacó una pluma Y la soltara al aire Y sobre la persona que cayera Moriría en este momento Y se iría para el cielo Sacho el pastor sacó la pluma Dijo a la una A las dos y a las tres Y la pluma empieza a bajar Y la gente empieza Chacho que aquí no caiga Porque todo el mundo le fascina el cielo El problema de muchos de nosotros Es que vivimos en una burbuja Vivimos en una burbuja Y nos quedamos en nuestra burbuja Y lo que queremos es mejorar Únicamente nuestras vidas Y por eso los sueños Se nos frustran muchas veces Por eso es que vivimos frustrados Por eso lo que soñamos es Cuando no tenga dolor Cuando no tenga problemas Voy a pagar la casa Voy a pagar aquí Voy a pagar lo otro Y cuando yo esté cómodo Estoy bien Y estás en tu burbuja Estás en tu sueño Estás en tu palacio Pero Dios nunca te da un palacio Ni te lleva a ese lugar Para dejarte allí Donde tú estás Dios tiene un sueño más grande Que tú y yo no hemos soñado Óyelo bien en el día de hoy Esta iglesia no es cualquier iglesia Aquí nuestra meta más grande No es un congreso Nuestra meta más grande No es un concierto Nuestra meta más grande Es transformar la conciencia De cada puertorriqueño Y eso nos hace una iglesia relevante Y por eso nos van a demandar Y por eso nos van a criticar Y por eso no le va a gustar Cuando nos metemos en la política Y por eso no nos va a gustar Cuando yo digo las cosas Allá afuera en la calle Pero yo no soy cualquier iglesia Yo podría hoy pasarla bien aquí Y divertirnos en nuestro grupito Y viajar y salir y predicar En otros lugares Pero yo creo que allá afuera Hay gente que necesita Oír realmente Que Puerto Rico tiene que cambiar Que nuestra mente tiene que cambiar Y si eso nos hace Caminar por el desierto Estoy invitando a algunos cuantos Que digan No tengo problema A caminar por el desierto Pero te voy a decir la verdad Te voy a levantar Y vamos a salir del lugar En el que nos encontramos Oye bien Hay un sueño más grande ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!